Un segundo serio chicos, porque hoy saben, se cumplen 20 años, conmemoramos 20 años del ataque terrorista más grande que sufrió nuestro país, el ataque a la AMIA, la explosión de la AMIA. Así que en nombre de todo que mañana nos solidarizamos con todos los 85 familias, que perdieron familiares y demás, nos solidarizamos y como argentinos queremos que haya justicia y compartimos totalmente el lema de este año, que es 20 años ni un día de olvido. Así que lo compartimos y queremos que se sepa la verdad. Acá de que mañana un beso a todos los familiares, toda la gente que estuvo colocada. Bueno, bien.